del tema de Jude Bellingham, que no es nada bueno porque viene también de Fabrizio Romano y evidentemente cuando viene Fabrizio Romano es muy probable que sea cierto. Jude Bellingham y el Liverpool parece que están en conversaciones, en negociaciones ya. Es decir, que el Liverpool va con todo, tiene la pasta puesta o tiene la pasta por lo menos pensada y ya preparada para poner y evidentemente esto es un caramelo que el Borussia Dortmund veremos a ver si rechaza el Real Madrid. Madrid, como sabéis, ya hizo todo lo que tenía que hacer por Bellingham, absolutamente todo. Y ahora ya lo único que queda es esperar a que el propio jugador sea quien diga si efectivamente va a ser Bellingham o no, o por lo menos va a ser el Real Madrid el elegido o por el contrario será el Liverpool o bueno, quién sabe, cualquier otro equipo, que no creo, pero uno de los dos. Además, no sé quién ha dicho también por ahí que al final Bellingham va a ir a uno de los dos porque no tiene sentido, porque es donde está la pasta y al final es donde te das cuenta que puede ser la cosa. Así que seguramente entre uno u otro andará la cosa y como digo, ahora ya depende todo de Bellingham. Es decir, el Real Madrid puede poner hasta donde puede poner, puede hacer hasta donde puede hacer. Yo digo, el Madrid no va a poner más de 80-100 millones por Bellingham y me parece mucho, pero el Liverpool sí que es capaz de poner 150 por el jugador, así que muy probablemente el club, sobre todo, presiona al jugador para que se vaya al Liverpool. No me extrañaría nada. Así que tal y como he venido diciendo desde el principio, guardad un espacio para que quizá a lo mejor el Real Madrid vea como los dos fichajes, tanto Hendrik como Bellingham. Hendrik no creo, pero Bellingham se puede entorcer. Hay que estar abiertos a que esa posibilidad ocurra, hay que estar abiertos a que eso pase y lógicamente a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver si efectivamente la cosa pues se pinta de esa manera o no, ¿vale? Es una cosa que hay que esperar, hay que esperar la respuesta del jugador, hay que esperar a ver qué idea tiene, hay que esperar, esperar y esperar, ¿vale? No tenemos ninguna otra opción ni ninguna otra salida. Así que bueno, vamos a ver cómo pinta la cosa y si efectivamente va como va.